Me quedé sin balas. Pero dale. Lo maté, Yari. ¿Dónde está? Sí, pero que el tipo cogió la nave. No, lo tengo yo. Toma. No, pero uno de ellos... ¿Tú mataste al compañero? No. Por eso, el compañero cogió la nave. Ve, está ahí ajiba. Mira lo de ajiba. Ese está haciendo pasar por dentro, pero no. No, está ahí. No, no. No, no.